Estimados participantes, bienvenidos a una sesión más del curso de integridad en la gestión pública organizado por Billoyer y acreditado por el ilustre colegio de abogados de Zuliana. En esta sesión tenemos el honor de contar con el doctor Héctor Rojas, quien nos va a exponer el tema de rol del oficial de integridad en las instituciones públicas. El doctor Héctor Rojas es abogado y magíster en derecho penal por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Tiene estudios concluidos de doctorado en derecho por la misma universidad. Ha realizado cursos de posgrado en la Universidad de Valladolid, el Instituto Evo de México, y el CEPAL de la Universidad de Gottingen, así como estancias de investigación doctoral en la Universidad de Cádiz, España, en la Universidad Diego de Portales, y en la Universidad de Chile. Es docente en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha impartido clases en las maestrías de derecho penal en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Universidad de San Martín de Porres, Universidad Nacional de Trujillo, Universidad Continental, y en la Universidad Cuenca de Ecuador. Es profesor principal de la Academia de la Magistratura del Perú, es consultor de entidades públicas y privadas a nivel nacional e internacional, e integra el grupo de investigación de derecho penal y criminología de la Pontificia Universidad Católica del Perú, y el Grupo Iberoamericano de Estudios en Justicia Juvenil. Estimado doctor Héctor Rojas, a nombre de Billoyer, darle una cordial bienvenida y un enorme agradecimiento por haber aceptado la invitación de participar como ponente en este curso de integridad en la gestión pública. Estamos muy contentos con ello, y estamos seguros de que será una sesión bastante fructífera para todos los participantes. Muchas gracias, y les doy el uso de la palabra para que puedan iniciar con su ponencia. Muy amable, Anderson. Gracias. Muy buenas noches, espero que estén muy bien. Permítanme saludarlos, saludarlas, en los distintos lugares donde se encuentran. Entiendo que el evento lo está organizando Billoyer y el Colegio de Abogados de Suyana. Seguramente hay participantes de la hermosa ciudad de Piura, y de Suyana también, y seguramente de otros colegas a nivel nacional, así que un un caluroso saludo, aunque aquí en Lima hace un poco de frío, pero igual siempre es interesante eh y y muy cordial pues este eh compartir ideas eh sobre sobre temas eh comunes, ¿No? Eh en mi caso eh yo digamos he estado escuchando un poquito de la ponencia anterior y claro esto este tema puede verse desde muchos puntos de vista y aquí hay eh digamos un enfoque de gestión pública que es muy importante y que de alguna manera yo diría que es la el centro, ¿No? Es la base del análisis de estos temas. Pero eh como ustedes acaban de de escuchar en mi en mi descripción en mi resumen de 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 vida eh yo básicamente me dedico al tema penal, yo soy, bueno, no sé si si soy muy pretencioso al decir penalista, pero al menos pretendo ser abogado penalista. Entonces, eh el enfoque que yo le doy a estos temas es un enfoque desde el derecho penal, desde el derecho sancionador en general, y por eso es que se me ha encargado digamos trabajar esta parte, ¿No? De la responsabilidad del del oficial de cumplimiento. Entonces, yo eh acepté esta esta ponencia porque eh he venido eh conversando, he venido participando en conversatorios donde me han convocado justamente para hablar de estos temas un poco porque de alguna forma eh el Ministerio de Justicia que es con el que yo he estado trabajando ha eh eh he estado llevando a cabo últimamente algunas capacitaciones a oficiales de integridad, ¿No? De las distintas entidades públicas a nivel nacional. Y digamos que la capacitación ha sido básicamente desde desde la base, ¿No? No no ha sido una capacitación, seguramente ha habido capacitaciones, ha habido personal, ha habido este compañeros, colegas que han estado ya más involucrados en la en la implementación del modelo de integridad, pero hay otros, o sea, ¿No? Los los niveles no son no son iguales, entonces hemos tratado de de hacer una capacitación, de armar una capacitación desde la base, ¿No? Este y desde ahí ir construyendo conocimiento. Desde nuestros puntos de vista, insisto, desde nuestros, desde los los aportes seguramente limitados en mi caso, que uno puede dar. Así que yo eh quizá como les digo estaba escuchando la ponencia anterior y veo que más bien el nivel es distinto, aquí ya quizá están ustedes buscando una especialización mucho más potente, y entonces de repente yo estoy un poco en offside con esto, pero este lo he preparado igual el PPT y quería como les digo compartirlo. Creo que no no viene mal repasar algunas cosas seguramente, algunas ideas, les pido su paciencia, voy a tratar de ser muy rápido en esto para no para no aburrirlo si es que esto ya les parece repetitivo, redundante, e innecesario de trabajar, ¿De acuerdo? Y este luego me me centraré en la parte que me toca, que es la hablar de la responsabilidad del oficial de cumplimiento, y y culminaré culminaré con ello, ¿No? Espero llegar a la a la meta que se me ha pedido, y como les digo sin 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 aburrirlos demasiado, intentaré no aburrirlos demasiado. Bien, entonces voy rápidamente con ello, eh, como les digo, les he preparado un una presentación, un PPT. Les pido que me indiquen si se ve, o sea, no sé si hay, si hay. Sí, sí, doctor, si se lo veo. Fenomenal. Fenomenal, muchas gracias. Bien, entonces, eh, para hablar, yo creo que de la de la integridad en las instituciones públicas y este modelo de integridad del que venimos hablando, creo que, eh, es importante mirar, eh, hacia atrás, ¿No? Saber, eh, de dónde viene todo esto. Y, y, este, para esto, entonces, creo que debemos, eh, hablar de, en primer lugar, de la de la estrategia de lucha contra la corrupción, porque este, este modelo de integridad tiene que ver, alguna relación, o mucha relación, con la lucha contra la corrupción. Entonces, creo que deberíamos empezar por ahí, ¿No? ¿Cuál es la estrategia de lucha contra la corrupción? Y aquí, lo que nosotros debemos, eh, tener claro, es que nuestro país, eh, fíjense, eh, habría que ver aquí, eh, cómo, cómo andamos de edad, ¿No? ¿Cómo andamos de edad? Yo estoy casi ya llegando a los cincuenta, eh, crucé la universidad más o menos en la década de los noventas, ¿No? Yo ingresé a la universidad en noventa y seis, este, aunque debí ingresar en noventa y tres, en noventa y cuatro, perdón, en noventa y cuatro, es lo que me demoré un poco, bueno, en fin, por n cosas, pero ingresé en noventa y seis, y, este, entonces, digamos, mi vida universitaria, este, la década de los noventas, yo empecé a trabajar en un estudio de abogados penalistas, este, más o menos en el noventa y ocho, noventa por allí, y les puedo, les puedo, digamos, referir que el el trabajo que teníamos en los despachos, este, jurídicos, en el ámbito penal, me refiero, es este, o era básicamente de delitos, podríamos decir, comunes, ¿No? Lo obviamente en un estudio de abogados es bien difícil encontrar asesinatos, violaciones, homicidios, ¿No? Robos, ¿No? Eso normalmente lo encuentra uno en las fiscalías, ¿No? Es donde están ese tipo de criminalidad, porque es una criminalidad básicamente asociada con sectores socioeconómicos, este, históricamente marginados, sociodemográficamente marginados también, ¿No? O sea, tiene una explicación criminológica particular. Es muy difícil que en un estudio de abogados, donde normalmente los servicios de abogados son muy caros, este, hayan, hayan este, este, este tipo de clientes, ¿No? Como les digo, yo empecé a trabajar en un estudio de abogados hacia el noventa y ocho, noventa y nueve, y les digo que la gran mayoría de nuestros clientes eran bancos, empresas, este, empresarios, ¿No? Por ahí que había un tema de violación, un tema de algo, pero era un empresario que era acusado de una tentativa de violación a una persona, una secretaria, o algo, o sea, esas cosas raras que uno puede encontrar en los estudios, nada más. Esto, esta situación, como les digo, que creo que mi estudio era tan, tan estudio, tan común como cualquier otro estudio de, del Perú, cambia, cambia radicalmente hacia el dos mil uno, dos mil dos, o sea, fíjense, unos tres o cuatro años nada más allí, con, este, un escándalo que nos, que nos dio a todos en la cara, ¿No? Que nos, nos sacudió enormemente, como les digo, los que son de mi edad más o menos acordarán ustedes de todo este tema de los vladivideos, ¿No? Como aparecen, como aparece el escándalo, eh, Fujimori Montesinos, y, este, y el panorama empieza a cambiar. Los estudios de abogados ya no tenían como clientes necesariamente a empresas y empresarios y tal, bancos, ¿No? Sino que empezó a generarse más bien una, este, tendencia a la, eh, eh, incorporación, ¿No? De clientes, eh, que habían, eh, desarrollado, que habían participado en la actividad pública, en la, en la función pública, ¿No? Se empezó a hablar de los famosos delitos contra la administración pública, de los famosos delitos de corrupción de funcionarios, y el, el, el estado peruano en general empezó a, digamos, a mutar en toda la, la, la visibilidad que tenían todos estos, estos delitos, ¿No? Eh, el, 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 ya les digo, así como uno podía encontrar en un estudio de abogados, un cliente que esté acusado por un homicidio, por una violación, uno podría haber encontrado de repente un juez por ahí que habrá sido pues acusado de, 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 de coimear a alguien o, o que no sé, ¿No? Una cosa de esas, pero pasada la década, ¿No? Pasada esa década y empezando el dos mil, dos mil uno, dos mil dos, el el tema cambió, al punto que el propio poder judicial creó una subespecialidad denominada, este, juzgados especializados en corrupción de, de funcionarios. Hoy en día, toda esa subespecialidad se denomina juzgados penales especializados en corrupción de funcionarios y criminalidad organizada. Pero no contento con eso, ¿No? El poder judicial ha creado luego también toda una corte superior nacional, una corte superior, se llama corte superior nacional, este, supra, ¿No? Corte supranacional, tal, 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 o sea, es, es toda una, tiene un nombre larguísimo, además, que ya imagínense, ni siquiera lo recuerdo, que este, o sea, es un doble nivel de, 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 de respuesta frente a los delitos. Fíjense ustedes, ¿Eh? Estamos hablando de dos mil, veinticinco años después, veinti, un poco, veinti, dos mil uno fue el escándalo Fujimori, veintidós, veintitrés años después, todo el panorama cambió. Yo soy abogado litigante ahora, miren, veintitantos años después, hoy ya, ya salí de la universidad, ¿No? Tal, ya, ya, ya litigo, no tengo un estudio de abogados, pero tengo una oficina, atiendo clientes, y yo les digo que no tengo ni un solo cliente, eh, vea estafas, eh, que no, no, porque sé que esos van a los estudios, no, no veo estafas, no veo, no veo homicidios, no veo violaciones, ¿No? No veo esas cosas, yo me dedico al derecho penal, pero básicamente, mis clientes, salvo una señora que tiene un problema ahí con una casa, pero salvo esa señora, el resto de mis clientes, que no tengo muchos tampoco, pero son alrededor de quince o veinte, todos son funcionarios públicos, todos son funcionarios públicos acusados de haber cometido actos de corrupción, ¿De acuerdo? Eh, y si miramos la carga procesal del, del, del sistema judicial peruano, más del cincuenta por ciento de la carga procesal en materia penal proviene del sistema, del subsistema anticorrupción, fíjense, de cada dos expedientes penales que hay en el Perú, uno es por delito de corrupción de funcionarios, ¿Sí? Entonces, esto, eh, esto representa una revolución, desde mi perspectiva, no sé si ustedes me acompañan en el, en la conclusión, una revolución absoluta en dos décadas, dos décadas, dos décadas y media, de la estrategia de, eh, respuesta del Estado frente al fenómeno, a un fenómeno delictivo en particular, porque recuerden, nosotros fenómenos delictivos, insisto, tenemos muchísimos, y en el Perú son muy marcados, ¿No? Eh, terrorismo, ¿Sí? Es un fenómeno que, afortunadamente, y gracias a Dios, hemos sido eficientes en, 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 en responder a él, delitos sexuales, es un problema muy intenso en nuestro país, tráfico de drogas, el tema Abrae, el tema selva, todo el asunto, es fuertísimo entre nosotros, eh, el tema lamentablemente de, 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 este, agresiones de género, ¿No? Violación sexual, este, violencia contra las mujeres, este, feminicidios, ese es otro, otro, otro aspecto que marca mucho el tipo de criminalidad que tenemos, los delitos patrimoniales, ¿No? Pues, robo, hurto, asalto, raqueteo, extorsión, ¿No? Gota a gota, eh, bla, 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 fíjense ustedes, todos los, los tipos de criminalidad que caracteriza nuestra sociedad, y resulta que de todas esas criminalidades, todas esas formas intensas de criminalidad que nosotros tenemos en nuestro país, de cada dos expedientes penales, perdónenme si soy repetitivo, uno es por corrupción de funcionales. Entonces, esto, esto, como les digo, cambia, o nos obliga a tener una visión de qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo, cómo es que estamos respondiendo frente a una criminalidad específica. Aquí está además decirles que en el derecho penal, que es una rama del derecho que tiene científicamente hablando, porque esto puede, podemos irnos en la historia, pues, dos mil quinientos años atrás, ¿No? Pero, pero digamos que si lo vemos desde la rama científica, o sea, o desde el momento científico del derecho penal, estamos hablando de unos doscientos, doscientos cincuenta años atrás, eh, ya se ha ido tejiendo, se han ido tejiendo ciertas conclusiones, se han ido, se han ido elaborando ciertas conclusiones, y una, y una de las conclusiones que podemos encontrar del derecho penal al día de hoy, es que el derecho penal no soluciona la criminalidad. Ya, esto, esto es bien importante que lo tengamos claro. Lo, el problema es que los que estudiamos el derecho penal, lo tenemos claro, el problema es que quienes construyen el derecho penal en nuestro país, que son nuestros legisladores, que son nuestros políticos, no lo tienen claro. ¿De acuerdo? La, pareciera ser que el, que el congreso, los políticos, más que el congreso, porque esto es ya darle al congreso, es casi como darle a la piñata, ¿no? Qué bonito que es. Pero no es, no es solamente el congreso, es en general, hay un, hay un, hay un, este, un estatus de, 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 de pensamiento en nuestra sociedad, esto involucra medios de comunicación, políticos, pensadores, en general, que creen que hay, al, al criminal hay que meterlo a la cárcel. Que más cárcel haya, que mientras más dura sea la cárcel, es mejor el derecho penal, ¿no? Y va, y, 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 y y, 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 y si hay mucha delincuencia es porque hay, hay mano blanda con el delincuente. Esta, 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 este modo de, de reducir, ¿no? La relación entre crimen y derecho penal, o entre delito y derecho penal, es muy común, lamentablemente, tristemente, en nuestro país, ¿no? Se, se cree que aumentando las penas, aumentando la cantidad de delitos, delincuentes, entonces, la, la, los delincuentes a algún momento habrá en que tengan miedo. Y si no tienen miedo de la norma, entonces son muy delincuentes, entonces hay que ponerles más pena, ¿no? Entonces, es, es una fe ciega en los, en la, en la ley y en el castigo penal, en la cárcel. Y como les digo, tenemos doscientos cincuenta años tratando de, eh, demostrar y de defender que eso no es así, que esa relación entre más derecho penal, menos delito, no existe. Es, es, pareciera, ¿no? Pareciera que intuitivamente uno puede decir, sí, sí, hay que subir las penas para, para, para que la criminalidad disminuya, pero yo les digo, esto es absolutamente falso, esto es una, una, una mentira que, este, se viene, como les digo, desarrollando en nuestro país con mucho éxito, porque a la gente además le satisface mucho. En las encuestas, si uno ve en las calles, ¿no? O escucha los noticieros, uno dice, pero ¿cómo es posible que lo hayan soltado? ¿Cómo es posible que no nos hayan metido preso? ¿Cómo es posible? Claro. Entonces, este, se quiere de alguna forma la, la, el testigo, ¿no? El escarnio público del delincuente. Y esto no funciona de esa manera, ¿no? Entonces, el problema es que nuestra, nuestra estrategia de, de, de represión del delito, y ahora sí centrémonos en los delitos de corrupción de funcionarios, porque, ya les digo, aquí hay muchas variedades, ¿eh? Podríamos, no, no podemos equiparar la estrategia preventiva de los agresores sexuales, de los depredadores sexuales de menores de edad, ¿no es cierto? Que tienen una forma de tratamiento, no la podemos equiparar con los, este, con los agresores que tienen que ver, por ejemplo, con, o con los, con los delincuentes que tienen que ver, por ejemplo, con falsificaciones de documentos, con los falsificadores de monedas, o con los falsificadores en general, o con los corruptos, ¿no? El corrupto normalmente es un tipo que fue a la universidad, que tiene un gran rocio social, que, ¿no? O al menos que no ha tenido tantas marginaciones como, por ejemplo, un delincuente patrimonial, ¿de acuerdo? Entonces, este, como les digo, hay, hay, hay diversos factores que hay que tomar en cuenta para, para, para tratar el, al delincuente, para tratar determinado tipo de criminalidad, y, por lo tanto, el reflejo de todo este tratamiento en una ley que establece determinada pena es un, repito, un reduccionismo absurdo, ¿ok? Entonces, eh, como les digo, ya centrándonos ahora en específicamente el tipo de criminalidad del que estamos hablando, que es el, el de la criminalidad corrupta, eh, ¿cuál ha sido, como, como digo, esta estrategia? ¿Qué es lo que ha estado pasado, ¿no? Entonces, como les digo, el legislador ha apostado básicamente por la ley. A las, si uno revisa los tipos penales, la, el aumento de penas y la cantidad de supuestos delictivos corruptos ha ido incrementándose, lamentablemente incluso con poca claridad, no ha sido muy fino, no es muy fino el legislador al momento de establecer con precisión las conductas que quiere sancionar. El nivel, les cuento además, el nivel de archivamiento de los procesos anticorrupción es altísimo, ¿no? O sea, tenemos un montón de procesos que duran mil años y que al final quedan en nada. Entonces, este, es, esto, como les digo, es, esto tiene para, para largo. Pero al margen de esos problemas, centrémonos, repito, en la estrategia. ¿Esta estrategia cuál ha sido, no? Básicamente un nivel reactivo. ¿Qué significa este nivel reactivo? Judicialización de casos de corrupción, ya les digo, hace dos décadas no era, no era frecuente, esto más bien ha sido muy intenso en las últimas dos décadas. Se ha vinculado a la corrupción, además, se ha ido expandiendo, ¿no? Ya ahora el criminal corrupto no solamente es un corrupto, no solamente es el policía que cobra coimas en la esquina, en el semáforo, o el juez que cobra ahí en su despacho una coima para sacar una sentencia, sino que ya están vinculándose estos actos de corrupción con organizaciones criminales, con lavado de activos y con extinción de dominio, ¿sí? O sea, es digamos una maximización, una maximización del concepto. También hay mucha politización, el funcionario público normalmente, por naturaleza, digamos, está asociado con la administración pública y la administración pública obviamente está teñida, está, digamos, está conducida básicamente por intereses políticos. Entonces, este, ya lo hemos visto, nosotros, particularmente los peruanos, lo tenemos muy claro, que hay una muy fuerte politización de la corrupción en nuestro país, ¿no? Y bueno, este reforzamiento con penas altas, pérdida de beneficios penitenciarios, la extinción de dominio, la recuperación de activos, la imprescriptibilidad de estos delitos, es decir, toda una, como les digo, un engrosamiento de la maquinaria, este, anticorrupción. Y el recurso a la delación premiada también, los, los famosos colaboradores eficaces, ¿no? Que tenemos, nosotros tenemos ejemplos de esto a rabia. Incluso hay un tema de colaboración con otros países, en fin, ¿no? Mucha, digamos, mucha complejización de la, este, y sofisticación también de la, del, 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 del análisis y de la interrelación que puede tener este delito o estos delitos, esta forma de criminalidad con otros delitos, ¿no? Y bueno, una alta percepción por parte de la ciudadanía, una alta percepción del fenómeno como algo generalizado en el sistema político, ¿no? Como les digo, ha respondido el Estado peruano frente a esta realidad, bueno, ha establecido diversos filtros, ¿no? Aparte de la ley, que ya les he comentado, que es lo que ha pasado con la ley a nivel de la administración pública que se ha creado una procuraduría, una procuraduría pública anticorrupción. Tenemos ahí todo un grupo de abogados defensores del Estado que es un cuerpo de, 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 de procuradores que dependen del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y que, este, su, su primer antecedente de esta procuraduría pública, porque digamos que los intereses del Estado se defienden por una procuraduría pública en general, pero eso es en general con el Estado. Pero ya les digo, a partir del fenómeno corrupción, perdón, a partir del fenómeno Fujimori, la especialización del tema corrupción se cristalizó. Es decir, la corrupción no era un delito más, sino que era un delito de, que mereció un especial tratamiento, una especialización en el tema. La policía también se organizó, tenemos la DIRCOCOR, la dirección contra la corrupción, que también ha, es un cuerpo policial especializado en la investigación de estos delitos. También a nivel del sistema financiero, ¿no?, este, bancario, se creó la unidad de inteligencia financiera, que igual a, este, es, digamos, la entidad pública que se encarga dentro de toda estrategia, de toda esta estrategia, de, digamos, conectar los aspectos financieros, los aspectos del movimiento de, de dinero a través del sistema bancario, para, porque como les digo, el tema de corrupción está vinculado con sobornos y tal, 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 y lavado de activos, lavado de dinero, y este, y, eh, eh, pérdida de dominio, ¿no?, extinción de dominio. Entonces hay que buscar a dónde se han ido esos dineros, ¿no?, a dónde se reparten, lavado, cómo se lavan, ¿no?, con familiares, con empresas de fachada, etcétera, etcétera, que, este, o la compra de, de, de bienes, ¿no?, propiedades, inmuebles, vehículos, etcétera, etcétera, eh, o cuentas bancarias, que, eh, son las que finalmente, eh, a, a dónde va finalmente el dinero que, eh, que es obtenido ilícitamente. Entonces la SBC es, digamos, el, 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 no, el, el, la entidad, como digo, que se encarga de hacer toda esa vigilancia y esa, y esa identificación de los fondos, eh, ilícitamente obtenido. Eso, fíjense, a nivel de la administración, a nivel del, del, del ejecutivo, digamos, o de la, de la administración, ¿no? Eh, pero otro de los, otro de los estamentos que también, eh, digamos, tiene que ver con esta estrategia anticorrupción es la Contraloría General de la República, por ser el órgano, eh, rector, ¿no?, del, el Sistema Nacional de Control. Eh, la, la Contraloría General de la República, eh, tiene, digamos, a su cargo todo este sistema de auditoría, ¿no? Este, esta, esta distinta tipología de auditorías que se, que, que utiliza, eh, y que, este, digamos, eh, eh, buscan que el sistema esté permanentemente auditado, ¿no?, a nivel nacional. Eh, ustedes conocen también perfectamente esto, cómo funciona el sistema, ¿no? En cada entidad, funciona una oficina de control, eh, institucional, ¿no es cierto? Y, este, esas oficinas, a su vez, tienen, digamos, un, un centro común, que es propiamente la Contraloría General de la, de la República, ¿no? Y todas estas, eh, estas entidades, ¿no? Las, los OSI, como conocemos, y la Contraloría forman el Sistema Nacional de Control, ¿no? Entonces, acá hay, acá hay una, una, una dependencia técnica, hay una dependencia, eh, eh, de carácter, eh, digamos, temático, de carácter, en cuestión material, ¿no? En cuestión de materia, de parte de los OSI, hacia su ente, hacia el ente rector del, del Sistema Nacional de Control, que es la Contraloría General de la República. ¿No? Eh, bueno, hay más, más detalles sobre el control gubernamental, los servicios de control y tal, no los quiero aburrir, repito, con, con, con cosas que ustedes conocen seguramente bastante bien, incluso hasta mejor que yo, lo tengo claro, así que, como les digo, esto simplemente es, eh, eh, para que ustedes lo, lo tengan allí, pero, eh, solamente hacer un pequeño, ¿no? Una pequeña añadidura, y es que la Contraloría General de la República, como también sabemos, ya desde dos mil once, eh, ha venido impulsando esta facultad sancionadora, ¿no? El, el arrogarse también, no solamente, eh, la condición de, entre rector del, del Sistema Nacional de Control, sino, además, eh, atribuirse a arrogarse, repito, una facultad sancionadora, ¿no? Esto en un primer momento, no fue, digamos, viabilizado por el Tribunal Constitucional, que le declaró inconstitucional la norma, pero declaró constitucional la facultad, y por lo tanto, les habilitó para que, este, en un segundo intento, ¿no? Puliendo los errores que había tenido la primera norma, o supuestamente puliendo los errores que, que había tenido la primera norma, pues, sacaran una segunda norma donde ya han superado estos, estas, estas objeciones, y, por lo tanto, su facultad sancionadora está expedita, ¿no? Está aplicándose nuevamente. Desde mi perspectiva, esto, repito, es una muestra de los excesos, de los, de las, de las sobres revoluciones que tiene nuestra estrategia de persecución, la Contraloría General de la República, en ningún caso, debería tener esta facultad sancionadora, insisto, desde mi humilde punto de vista, pero, eh, es un asunto que, lamentablemente, nuestro Tribunal Constitucional ha legitimado sin más. Eh, eso, ¿ok? A nivel de Contraloría, tiene esos dos, esos dos aspectos, ¿no? El aspecto de control y el aspecto sancionador. Fíjense ustedes en el Ministerio Público, ¿no? En el Ministerio Público, también, a la, a la par de lo que, de lo que, como les conté, pasó en el, en el Poder Judicial, eh, la Fiscalía también organizó un subsistema, ¿no? Un sistema, un conjunto de fiscalías que se encargan del, del tratamiento, de la respuesta, de la investigación al fenómeno criminal de la corrupción de manera especializada, de dedicación específica. Entonces, tenemos dentro de toda la estructura general de las fiscalías, tenemos un grupo, un subgrupo de fiscales, que son los fiscales especializados en delitos de corrupción, eh, y que hoy en día, como les decía, ya se llaman, eh, Fiscalías especializadas en delitos de corrupción y criminalidad organizada. Junto con eso, ¿no? Junto con eso, con tener fiscalías especializadas, también se tienen equipos especiales. O sea, el fiscal de la nación, también puede disponer que determinados fiscales estén dedicados de manera exclusiva a la investigación de determinados casos. Por ejemplo, tenemos el equipo especial Abajato, ¿no? Muy conocido, y el equipo especial, el Eficop, ¿no? El del, el, el de, el equipo de fiscales contra la corrupción del poder, ¿no? Que tenía a su cargo otros casos también vinculados ya a partir del año dos mil veintiuno, dos mil veintidós en adelante, ¿no? El tema de la Bajato es dos mil dieciséis, por ahí. O sea, la, la corrupción, como digo, tiene todos estos tratamientos, esto que estamos viendo en la televisión, en muchos casos, tiene que ver con los equipos especiales, ni siquiera con las fiscalías especializadas. Y bueno, como les decía, a nivel, a nivel, a nivel, a nivel del poder judicial, tenemos esta corte, primero los juzgados especializados en delitos de corrupción y crimen organizado, así se llaman, es este famoso sistema anticorrupción, y lo que les señalaba la corte superior, así se llama, corte superior de justicia especializada en delitos de corrupción de funcionarios y crimen, en delitos de crimen organizado y corrupción de funcionarios. Esta, este, esta corte tiene antecedentes en lo que antes era la sala penal nacional y que hoy se llama corte superior de justicia especializada. Se supone que es una corte que ve temas de especial trascendencia y con crimen organizado y tal, ¿no? Entonces, tiene, tiene, digamos, son casos de corrupción, pero de corrupción máxima, ¿no? De, de, de corrupción de alta, de alta gama, ¿no? Casos que, que tienen, este, mucha trascendencia, este, nacional. Es, es básicamente la diferencia que hay, pero en ambos casos, los, las fiscalías de corrupción de funcionarios, digamos, ordinarias, y esta, que es una fiscalía de alta gama, ambas ven delitos de corrupción de Fuske, ¿no? Y, incluso, tienen acuerdos interinstitucionales, existen acuerdos interinstitucionales para que todos trabajen de manera simultánea entre el Poder Judicial, el Ministerio Público, y la Contraloría, sin perjuicio, como les digo, de que la policía también, eh, entre dentro de esta maquinaria, ¿de acuerdo? Entonces, ya, ya, digamos, le hemos dado una mirada muy rápida, ¿no? Muy rapidita, ya les digo, no, 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 no quiero, este, envolver demasiado con este asunto, eh, pero, eh, sí quisiera poner de relieve cómo el Estado, ¿no? Pareciera ser que uno dice, oye, la corrupción, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? La corrupción no sobrepasa, tal. Y uno empieza a mirar realmente todo el trabajo, todo, todo lo que se ha hecho, y, como les digo, lo que en dos décadas ha pasado de ser cero reacción a una hiperreacción, ¿no? En veinte, veinticinco años, ¿no? Realmente uno dice, oye, pero, este, entonces el Estado peruano no está, no está cruzado de brazos, ¿no? No, no, no es que no se esté haciendo nada, hay mucho trabajo hecho, hay mucha, mucha, mucha maquinaria hecha de andar, y claro, uno ve todo esto y dice, pues, sí, no, 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 no hemos estado, no hemos estado, como les digo, impávidos ante la corrupción. El problema es que todos estos son mecanismos de carácter reactivo. Todos ocurren, todos se activan cuando aparece un nuevo Vladimiro Montesinos, ¿no? Tenemos el fenómeno La Baja, tenemos el fenómeno, este, interoceánica, tenemos el fenómeno, este, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo se llama este? El tubo del gas, este, el gasoducto, tenemos este, la, la refinería, tenemos este, el tren eléctrico, tenemos, o sea, frente a cada, ¿no? A cada nuevo escándalo, ¿no? Aparece, ¿no? Un nuevo tema, y en Dios aparece un nuevo fiscal especializado, o aparece un nuevo equipo especial, un, aparece un señor, este, policía, que, que es el encabezador de la, de la, de la lucha contra la corrupción, entonces vivimos, digamos, bajo esas, bajo esos, este, liderazgos momentáneos, ¿no? Esos liderazgos de, de portada de periódico, ¿no? Que ya, como dice la canción, al día siguiente ya no hay nada que leer, ¿no? Eso, eso viene ocurriendo, o sea, son, son, digamos, flashes que se van dando a lo largo de cada, de cada semana del año, pero que luego a la siguiente semana nos olvidamos y vivimos el escándalo del, del día, ¿no? Porque claro, esta es una estrategia basada en un fenómeno reactivo, puramente reactivo, o sea, esperamos que pase, para recién caerle encima, mandarle a la fiscalía, mandarle a la contraloría, y bueno, sabe Dios cuándo terminará ese proceso, pero ya, ya le hicimos el escándalo, ya lo sacamos en la tele. Entonces, yo creo que con buen criterio, con buen criterio, como decía el colega que me antecedió, aproximadamente, ya en el año 2017 el esfuerzo fue más, más intenso, pero esto tampoco es que, 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 que solamente haya, digamos, lo podamos arrastrar hasta 2017, tiene antecedentes incluso hasta 2001, ¿no? De, este, de esfuerzos primarios en un primer momento, ¿no? Cuestiones que se hicieron, pequeñas reacciones, pequeños, ¿no? Intentos, pero que sí es verdad que a partir del 2017 han tenido una mayor, ya, este, un mayor cuajado, como se dice, ¿no? Ya, ya han, 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 han tomado más fuerza y han dicho, oye, el, el, la estrategia reactiva, ¿no? Está bien, bueno, no, no está bien, en realidad, porque estamos muy mal con eso, pero, pero aún cuando, cuando estuviera bien, no, no podemos esperar a que, a que salte la liebre para recién ir detrás de ella, ¿no? Tenemos que hacer algo para que esto no suceda, tenemos que hacer algo para que la corrupción no, no, no aflore, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para que antes de que se produzca el acto de corrupción, nosotros lleguemos ahí? Nosotros, ¿no? Establezcamos mecanismos que eviten que se produzca la corrupción. Es un cambio de paradigma, ¿no? No, no es un paradigma reactivo, sino es un paradigma estrictamente de prevención, ¿ya? Como les digo, esto va sobre la base de qué? De tomar conciencia de que la ley no es el único elemento preventivo, ¿sí? La ley no es una vacuna para la corrupción. El que tengamos penas de 35, 40 años para el corrupto, ya lo vemos, todos los días lo vemos en los noticieros. No es desincentivo para que los corruptos cometan delitos. Ya les digo, esto tiene 200 años de antigüedad, así que la estrategia preventiva de acudir a la ley no es esa estrategia de la que estamos hablando aquí. La amenaza, el miedo de que el delincuente se va a abstener de delinquir, eso ya, olvídense de eso. Eso está superado. Entonces, tenemos que buscar mecanismos de interacción, mecanismos de intervención que realmente sirvan para prevenir el delito. Y de eso se trata este modelo. Un modelo de prevención. ¿De acuerdo? Lo curioso, lo llamativo, es que en nuestro país a este modelo no le hemos llamado un modelo de prevención. No se le llama así. Le hemos llamado modelo de integridad. ¿Cómo me llamó modelo de integridad? Desde mi perspectiva, esto es un, esto es un, este, digamos, un aspecto muy interesante. ¿No? Esto es un aspecto muy interesante porque cuando nosotros hablamos de prevención, podríamos estar hablando de distintos niveles. La prevención, ¿no? Quienes, quienes sean aquí, si es que hay colegas prevencionistas, me podrán decir con más claridad, ¿no? Pero la prevención es un concepto dentro de la gestión. ¿No? En general, dentro de diversas ramas del conocimiento, el concepto de prevención, este, tiene un contenido específico. Entonces, podríamos darle, 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 digamos, determinado tinte, determinado sentido al concepto de modelo preventivo. Pero si nosotros le llamamos modelo de integridad a nuestro modelo preventivo, estamos diciendo que esa prevención se basa en la integridad. Y la integridad es un concepto de la ética, es un concepto de la filosofía. ¿No? Y esto, como les digo, a mí me parece particularmente interesante, particularmente llamativo. ¿Por qué? Porque abre la posibilidad, yo no sé si tengo aquí el... Esto, por ejemplo, fíjense. ¿No? Esta es la mirada preventiva. Es un cuadrito que lo he tomado de Carlos Mario Velarde, perdón si no he puesto la cita aquí. Este... Pero, la mirada, el cuadro lo dice claramente, la mirada preventiva privilegia componentes que contribuyan a generar comportamientos éticos, a través de procesos de reflexión y formación, reformas en sistemas de gestión, cambios normativos y establecimiento de mecanismos institucionales que se enfrentan a la corrupción antes de que aparezca. El modelo es clarísimo. Aquí están los antecedentes. No los quiero, como les digo, aburrir. Esto está en el documento de la Política Nacional Anticorrupción. No hay más que decir. Como les digo, se puede esto rastrear hasta el 2001 con la Iniciativa Nacional Anticorrupción y de allí, pues como digo, ha tenido diversas apariciones a través de distintos actores, ¿no? Finalmente, este, a través, como les digo, la de la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que fue el primer paso, y luego ya de la del establecimiento de planes anticorrupción y tal, hemos llegado al al Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción, que es el documento en donde, digamos, al día de hoy se este se contiene toda esta 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 política, digamos, ¿no? De de prevención o de integridad, como se le denomina, ¿no? Este documento también no es que haya este surgido de la nada. Es un documento más bien de conciliación, ¿no? Es un documento que busca armonizar todos los aportes que habían venido de de digamos de comisiones, de encargaturas precedentes y que habían emitido documentos y que habían realizado estudios, entonces no se había no se quiso dejar de lado esa esos aportes. También estábamos en en pleno proceso de incorporación a la OCDE, ¿no? Quería el Perú en ese contexto ingresar a la OCDE, etcétera, etcétera. Entonces se hubo mucho trabajo que en ese momento se produjo en el Perú en el año dos mil diecisiete, dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, de modo que todos esos insumos se tomaron en cuenta para establecer el Plan Nacional. Entonces, es un plan que de alguna forma ha tratado de conciliar aspectos que no responden a una única lógica, ¿ya? Y esto es un mérito, es un mérito del documento. Ha tratado de no dejar sin protagonismo a nadie, ¿no? Esto ciertamente a veces no es muy bueno que digamos, ¿no? Porque si hay que descartar información, pues hay que descartarla, no queda otra. A veces en nuestro país por intentar ser conciliadores terminamos metiendo muchas cosas en un solo paquete y nos complicamos la vida por las puras. Pero, en general, como digo, el documento ha tenido esa vocación conciliadora en relación con toda la información surgida de las, insisto, documentaciones que se dieron antes y durante el dos mil diecisiete, ¿no? Y lo que se busca es adoptar una estrategia que tenga determinadas acciones priorizadas y que tenga un calendario, ¿no? Que tenga un más o menos un una un periodo de tiempo en el que se pueda implementar, ¿no? A través de medida de medidas a corto, mediano y largo plazo estableciendo sobre todo sinergias, ¿no? Este plan establece dos líneas prioritarias, una este que tiene que ver con trabajo a nivel de a nivel subnacional en todo lo que son gobiernos regionales, locales, etcétera, y una segunda línea de acción que tiene que ver ya con la, digamos, con las estructuras, ¿no? Que ya vense entidades públicas o incluso entidades privadas que tienen que ver con la prevención y sanción de la corrupción. Y esto es ya transversal. Esto no tiene que ver con gobiernos a nivel nacional o supranacional, sino, o perdón, infranacional, sino tiene que ver ya más bien con una mirada global de todas las instituciones públicas y también privadas. Y incluso se busca incorporar o que se incorpore dentro de este enfoque a la ciudadanía, ¿no? Hay dos niveles de alcance. El primero tiene que ver con medidas de alcance nacional en donde participan entidades que, según la ley, están orientadas a prevenir, detectar, investigar y sancionar la corrupción. ¿Sí? O sea, todas estas de las que hemos hablado en la estrategia reactiva, ¿no? Este, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público, Contraloría, eh, Consejo Nacional de la Magistratura, que hoy día es JNJ, la Policía y la Procuraduría especializan en delitos de corrupción. Todos los que tienen que ver con la estrategia reactiva, todos esos son involucrados dentro de esta, de este Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción. Pero también hay un segundo ámbito que tiene que ver con la, eh, 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 con, con todos los otros actores, con todas las entidades públicas y privadas que, eh, deben implementar modelos de prevención, dice el plan, ¿no es cierto? Eh, y mecanismos de control y supervisión. Entonces, aquí el Plan Nacional de, de lucha contra la corrupción, eh, incorpora lo, como les decía, el famoso modelo de prevención, ¿no? Que está establecido, y lo cita aquí textualmente, o lo cito textualmente, en la ley treinta cuatro veinticuatro y sus modificatorias, y otros estándares como el ISO treinta mil treinta y siete mil uno, que es el ISO que tiene que ver con la implementación de, de los de prevención de la, de la corrupción, ¿no es cierto? Eso en relación con las empresas privadas, porque digamos que la ley treinta y treinta cuatro veinticuatro tiene que ver con modelos de, eh, integridad para prevenir responsabilidad penal de las personas jurídicas, pero de las personas jurídicas privadas, y la, eh, eh, la política nacional de lucha contra la corrupción habla también de que las entidades públicas deben implementar herramientas que incorporen la integridad pública en la gestión, a través de la educación y la promoción de valores, aseguramiento de mecanismos, tal, 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 a través del establecimiento de modelos de integridad, ¿sí? Fíjense ustedes, no les llama, repito, no le llama modelos de prevención, pero les llama modelos de integridad, ¿de acuerdo? Aquí, permítanme hacer un, rápidamente, esto es muy difícil manejar el tiempo, pero rápidamente hablarles de esto, no sé si, si, si ustedes conocen esta, esta parte de la historia, pero, ¿de qué se trata lo, de qué se trata un modelo de prevención? O sea, ¿en qué, de qué estamos hablando cuando hablamos de modelos de prevención? Esto es lo que se conoce como los famosos compliance programs, ¿no? Los, los, los programas de cumplimiento normativo, ¿no? O programa, o programas de, 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 programas de cumplimiento normativo, pero, o, o, o programas de prevención. Esto, como les decía, tiene que ver con temas de gestión, de gestión de empresas, y que hay gestores, ¿no? Administradores de empresas, gestores de empresas, seguramente esto lo pueden manejar mucho mejor que yo, porque ya les digo, yo soy apenas abogado penalista, o sea, de ahí no salgo, ¿ok? Pero les, les cuento un poco lo que, desde el, desde donde yo lo puedo ver, eh, he conocido, he aprendido algo sobre estos temas. ¿Qué es lo que ocurre? Que, este, tradicionalmente, el derecho penal, ¿no? Es un derecho penal de personas físicas, de personas naturales, ¿de acuerdo? De, de seres humanos, para, para decirlo en, en sencillo. Eh, cuando ha dicho, oye, las empresas pueden cometer delitos, la gente se ha reído, ¿no? Dicen, oye, este está loco, pues, ¿no? O sea, ¿cómo la Coca-Cola puede cometer delitos, no? La verdad, la Coca-Cola va a cometer un homicidio, ¿no? Eso es imposible, ¿no? O, o la, la Coca-Cola va a cometer un robo, ¿no? No se puede, ¿no? No hay forma. Eso es lo que tradicionalmente se ha, se ha, este, se ha entendido. Y esto, como les digo, así como les, les explicaba que el derecho penal tiene doscientos cincuenta años de desarrollo, pues, los últimos doscientos treinta, los últimos doscientos veinte años, esto era casi una verdad, ¿no? O mejor dicho, era una verdad, a nadie se le ocurría, en su sano juicio, pensar que una persona jurídica podía cometer delitos, una, una persona jurídica, una persona moral, ¿no? Un ente, un ente colectivo, este, eh, no, la, la persona jurídica, sí, era una creación, era una, ¿no? Una, 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 este, una fachada, digamos, jurídica, a la que se le imputaba, obviamente, derechos y deberes, ¿de acuerdo? Pero era eso, era una ficción, como, como se habla en el derecho. Entonces, esas, las ficciones no pueden cometer delitos, a una ficción no la puedes meter presa, que será, se decía siempre, la finalidad de la, del, del derecho penal es que metas presa a la persona que le, que, o que le amenaces a que pueda perder su libertad, este, si no le, si no, si no cumple con el mandato legal. ¿Cómo vas a hacer eso como una persona jurídica? Pues bueno, ya les digo, esto, esto en los últimos 20, 30 años, en el Perú, al menos desde el año 2017, también justamente, que esto, esto tiene que ver con el, con este intento, esta aspiración del Perú, repito, con entrar a la OCDE, este, cambió, este modelo cambió, este modelo que tenía, ya les digo, más de 200 años, cambió, pero no solamente en el Perú, esto cambia, digamos, a nivel global. Esto ha sucedido en toda, en toda Iberoamérica, España encabezando el asunto de los, de los movimientos en el 2010, este, pero esto está en Brasil, en Chile, en México, en Colombia, ¿no? Alemania es uno de los, de los reductos donde probablemente todavía haya resistencia a modificar esta parte del derecho penal, todavía no existe una responsabilidad penal de personas jurídicas, pero ya les digo, en el resto del mundo, hoy en día, es casi, más bien al contrario, si tú dices que la persona jurídica no tiene responsabilidad penal, te consideran muy antiguo, te consideran decrépito, no, este es muy conservador, no, 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 no está en la modernidad, no está en la moda, no se adapta a los cambios, retrógrado, ¿no? Yo, por si acaso, sí, quería hablar de la responsabilidad penal de personas jurídicas, ¿eh? Pero, pero no porque, porque me acusen de, de, de retrogrado, simplemente porque me parecía que era una idea, digamos, defendible desde hace mucho tiempo. Hoy en día, esto, como les digo, ya, ya se ha normalizado, hoy en día, ya no nos dicen locos a los que queremos responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que más bien, como les digo, está de moda en la zona. Bueno, pero, para, para lograr esto, para lograr este cambio de paradigma también de la persona jurídica, se ha tenido que establecer determinados parámetros. Ok, ¿cómo, cómo determinas que la persona jurídica ha cometido el delito? Esa es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo, cómo haces eso? Y entonces, ahí es donde te dicen, a ver, la persona jurídica, yo no puedo decir, Pepito Pérez, gerente general de la empresa, ¿no? De la empresa A, fue y, este, transó con un funcionario público, le pagó una coima, entonces la empresa A ha cometido el delito. No funciona así. ¿De acuerdo? En el derecho penal eso es imposible de, 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 bueno, ya no hay imposibles por lo visto, pero eso es algo que no se acepta todavía. Tienes que demostrarme que la persona jurídica ha cometido el delito, no que sugerente, porque si no me estás, me estás haciendo un trueque, me estás haciendo un fraude de, de etiquetas, ¿no? A, a algo que no era derecho penal, ahora le estás poniendo derecho penal, no es admitido. Entonces tienes que justificarme cómo así es que me vas a decir que la persona jurídica es responsable penalmente. Y ahí es donde surgen los modelos de prevención. ¿De acuerdo? El modelo de prevención que me dice, ok, que el gerente haya ido y haya pagado una coima para beneficiar, la empresa, lo hace responsable a ese delito, a ese, a ese gerente de un delito de cohecho. Pero si la persona jurídica facilitó que su gerente, permitió que su gerente, no hizo nada porque su gerente comete el delito, entonces la persona jurídica es responsable. ¿De acuerdo? Oye, ¿y cómo mido eso? A lo mides a través del establecimiento de modelos de prevención, de programas de cumplimiento normativo. ¿Y en qué consisten estos programas de cumplimiento normativo? Consisten en programas justamente, manuales, en mecanismos, en sistemas administrativos de gestión, de gestión interna de las empresas, que lo que hacen es organizar a la empresa internamente a fin de evitar riesgos. ¿De acuerdo? Esto se ha tomado, como les digo, de programas de gestión de riesgos, de modelos de programas de gestión de riesgos, que no son nuevos en las empresas. Esto no es algo que haya surgido con ocasión del derecho penal. Ya les digo, yo les estoy contando el cuento penalista, la parte del derecho penal, pero en las empresas esto tiene mucho, mucho tiempo. En general, las empresas se organizan así. Una compañía minera, por ejemplo, cuando va a hacer una explotación del material, tiene todos unos manuales, ¿no? De prevención. Entonces, tú no puedes ir al campo si no tienes tu casco, si no tienes tu mameluco que tenga determinadas flanjas de luces y que si los zapatos no son zapatos con punta de acero y que si es que ha tomado licor antes de 24 horas, entonces no puedes subir a la mina o si no has pasado examen médico cada seis meses, no puedes participar y tal, 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 y una serie de cosas. Y luego, cuando ya estás ahí y estás operando la maquinita, que si pasaron cuatro horas y no dormiste, tal, o no descansaste. O sea, una serie de parámetros de actuación. ¿Por qué? Porque en base a la experiencia, ¿no es cierto? Lo que entienden, lo que han entendido las empresas es que los los trabajadores deben desarrollar procesos, ¿no? Deben desarrollar procesos. Y dentro de esos procesos hay riesgos. Riesgos en general, ya les digo, riesgo de una mala aplicación de una máquina, riesgo de una caída de un rayo, riesgo de, 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 no sé, riesgos en general. Pues yo les digo que esto es un modelo de gestión de empresas, ¿de acuerdo? No son los mismos riesgos los que maneja una empresa que explota mineral, que los, que los riesgos de una empresa que tiene trabajadores encargados de confección de polos, o una empresa que, un banco, por ejemplo, que tiene, este, cajeros que atienden, ¿no? A personal con, este, con dinero, ¿no? O, o, este, en un restaurante que, este, los cocineros o los mozos tal, tienen también una serie de procesos que implican gestión en general de riesgos, ¿de acuerdo? Entonces, las empresas en general, para su gestión, entre otras cosas, obviamente, se guían por parámetros, ¿no? Por procedimientos, primero, por procesos que, que realizan los, los, los trabajadores, los dependientes de esa empresa, ¿no? Para desarrollar sus, sus actividades, y segundo, de esos, dentro de esos procesos, lo que se busca es identificar riesgos para evitar accidentes, para evitar problemas, para evitar que el sistema en general colapse, ¿de acuerdo? Eh, el derecho penal, repito, tomó ese modelo de procesos, ¿no? Ese modelo de gestión de riesgos, y dijo, ok, aquí está el, el centro de la culpabilidad penal de las personas jurídicas. Si la empresa no tiene un modelo de prevención de riesgos penales, y no lo ha implementado correctamente, y uno de sus funcionarios comete un delito, entonces la empresa responde, ¿de acuerdo? Esa es la lógica, ¿eh? Si, si lo he explicado muy rápido, ustedes me dicen, y yo lo, yo lo repito, ¿de acuerdo? Pero, se dan cuenta, o sea, el derecho, en el derecho penal, y en, y en el caso de las personas jurídicas privadas, para justificar la penalización, ¿no? La sanción a la propia persona jurídica, el derecho penal toma en cuenta el modelo de gestión de riesgos, pero solamente para la identificación de riesgos penales. Y, sobre la base de esa identificación de riesgos penales, le dice a la empresa, si tú no implementas un modelo de prevención de riesgos penales, y tú no te aseguras de que todos tus trabajadores, todos tus dependientes, se comporten de tal manera que eviten esos riesgos, o que eviten la, que esos riesgos se, se materialicen en delitos, entonces, tú respondes como, como, como responsable de eso, ¿no? Del, del cumplimiento de esos procesos. Y así es como se ha justificado la culpabilidad penal de las empresas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que hay en la 34-24, pero como les digo, en la, en el, en la Política Nacional de Integridad, dicen, ok, eso que ha sucedido en las personas jurídicas de derecho privado, lo vamos a trasladar a las personas jurídicas de derecho público, ¿no? A las entidades. Y entonces, se, a, a través de este, de este, de este sistema, esto, esto lo hablaré luego, ya les digo, esta, esta idea de, de no hablar de corrupción, sino hablar de integridad, ¿no? Que es, que es, que es, un tema mucho mayor, es un concepto mucho mayor, ¿sí? Este, pero bueno, o sea, aquí está, digamos, un resumen de todo lo que hay en el, en el informe, yo no quiero repetirles, como les digo, cosas que ustedes seguramente las conocen bien. voy directo al, cómo se ha, o cómo se ha constituido este modelo de integridad pública en nuestro, en nuestro país, ¿no? Se dice que este modelo de integridad tiene que tener estos nueve componentes, compromiso de la alta dirección, gestión de riesgos, políticas de cumplimiento, transparencia, control, comunicación, canal de denuncias, y la supervisión y monitoreo, ¿de acuerdo? La supervisión y monitoreo es transversal a las otras, a las otras ocho, a las otras ocho áreas, digamos, del, del, del modelo, ¿no? Perdón, el, el, acá estoy, es supervisión, tal, 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 el encargado del modelo, que es el, 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 el oficial, digamos, el oficial de cumplimiento, es el que se encarga del monitoreo de las, de las demás, de las restantes áreas, ¿no es cierto? Acá están todas estas, compromiso, gestión, política de integridad, transparencia, controles, comunicación, canal de denuncias, supervisión de monitoreo, supervisión y monitoreo, y el encargado del modelo de integridad, que se le llama, eh, oficial de, de integridad, perdón, oficial de cumplimiento, en realidad es su nombre, pero que nosotros, como hablamos de un modelo de integridad, hablamos de un oficial de integridad, ¿se dan cuenta? pero es básicamente la misma, la misma idea, ¿no? El, el encargado del modelo de integridad, que tiene este rol de articulación y monitoreo de los componentes, que lo conforman, ¿no? Y, eh, tiene una tarea orientadora y de acompañamiento, y lo que se, 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 digamos, se aconseja, es que no asuma una labor ejecutiva propiamente, ¿no? O que en todo caso, que si va a, 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 a asumir labor ejecutiva, sea de una manera muy excepcional, solamente sea en determinados aspectos del modelo de integridad, pero que no, ¿no? Sea básicamente un articulador, un, un consejero, un, un supervisor, alguien que esté mirando por encima el cumplimiento del modelo, pero que no tenga función ejecutiva, salvo de manera muy excepcional, ¿de acuerdo? Esa es la, la idea del, eh, oficial de integridad, como se le llama, a este modelo de prevención dentro del sector público peruano, ya les digo, ¿eh? Porque en el, en, en otros países probablemente ustedes vayan a hablar o vayan a encontrar modelo de prevención público, o compliance público, también se le llama, ¿de acuerdo? Nosotros no hemos asumido ese, esa denominación, nosotros le llamamos modelo de integridad, y a nuestro oficial le llamamos oficial de integridad, no oficial de cumplimiento. Entonces, ¿a qué se refiere esta, cuál es la, la, el rol de la, del, de la, de la, de la oficial de integridad? Es como les decía, hacia donde, donde se centra mi, mi exposición. Es que, la, la, la idea, y esto lo he tomado de, justamente de las recomendaciones que hace la OCDE, eh, o que hizo la OCDE el dos mil diecinueve, eh, en relación con la implementación del, del modelo de integridad de nuestro país, es que, eh, es este, este organismo internacional el que sugiere, ¿no? De que las oficinas de integridad no deben realizar, eh, digamos, labor ejecutiva, solamente deben ser, debe, o deben realizar un rol de estricto asesoramiento. ¿No? Deben asegurar, dice, eh, en su, que en su conjunto, las diferentes medidas se implementen de manera efectiva por las respectivas unidades o individuos responsables dentro de la organización y asesorar a la alta dirección de los empleados en materia de políticas de integridad y de ética pública. Ya les digo, es un consejero, no es un ejecutor, o no debería ser, ¿no? Y la OCDE, en su documento, no sé si ustedes lo conocen, pero si ustedes gustan en el rol de preguntas o en la ronda de preguntas, podemos, este, desarrollar o, o, o hablar un poquito más de cada una de estas. Si lo conocen, digamos, no se las voy a reiterar, pero la idea es que, este, podamos, podamos tenerlas presentes y que, eh, evitemos justamente que la, eh, que las oficinas de integridad, eh, colapse, ¿no? Que, que el sistema, eh, nazca fallido, ¿no? Que la oficina de integridad empiece, por ejemplo, a hacer una labor de fiscalización, a meterse en labores de, de control, o que empiece a participar, a meter la mano, ¿no? No. La idea es que, de alguna forma, sirva como, oye, estás haciendo mal esto, estás haciendo bien esto, oye, mira, esta labor la podría realizar mejor si la conectas con este otro, oye, mira, hay determinada, este, como, como lo comentaba el profesor hace un rato, ¿no? Hay determinada, eh, eh, sugerencia o determinada recomendación que ha hecho el órgano de control institucional y que todavía no se implementa, implementémosla, ¿cómo la podríamos implementar, cómo podríamos mejorar determinados procesos, este, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las, de las, este, de las dependencias, de las múltiples dependencias que existen en las entidades, ¿no? Se debe implementar o se debe identificar un mapa de riesgos, ¿no? De riesgos de carácter penal, sobre todo, y de riesgos, más que de carácter penal, de riesgos de corrupción. Este, eh, entonces, ¿cómo hacer para poder, este, clarificar eso, no? Pero no es que la, 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 la oficina de integridad va a ir a hacer el mapa de riesgos, ¿no? Sino que debe ayudar a que esa determinada área pueda identificar mejor sus riesgos, o de repente servirles como un, un evaluador, ¿no? De, 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 si el mapa de riesgos está suficientemente bien identificado o todavía le falta, ¿no? Porque también, digamos, a veces no siempre vamos a tener la colaboración de todas las dependencias para que el, el trabajo de la, de la, de la oficina de integridad, eh, se facilite, ¿no? Siempre, hay, a veces hay resistencias también por parte de nuestros propios compañeros. Aquí, por ejemplo, la labor de sensibilización, la labor de concientización de, eh, de la razón de este modelo es importantísimo, ¿no? Por parte de la oficina de integridad. Entonces, la, la oficina de integridad ya tiene suficiente trabajo y tiene la, la suficiente importancia como para que nosotros le carguemos labores, eh, ejecutivas, ¿no? Esa es la, esa es la idea. Por ahora, al menos, como les digo, es verdad, y yo comparto también la idea que se estaba comentando hacia el final de la anterior ponencia, este es un modelo que todavía está en transición, que ha tenido mucho, mucho éxito, eh, o mucha influencia, mucho, mucho, este, mucha trascendencia en el derecho penal, digamos, eh, de personas de derecho privado, pero que en el traslado de las, de las, este, instituciones del compliance privado hacia el compliance público, todavía se está en, en plena, eh, en plena construcción de los conceptos, ¿no? Al menos en nuestro país. Obviamente en otros países esto tiene mucha más discusión, hay, hay mucho más, este, mucho más financiamiento, ¿no? Para, este, para investigar, para intercambiar información, para poner en, en, en marcha programas, proyectos, pilotos, etcétera, etcétera, y entonces se van haciendo ensayo, error, ensayo, error. En nuestro país, incluso articular la experiencia que puedan, este, oficinas de integridad que tengan mayor grado de implementación de otras que no lo tienen, a veces es muy complicado, ¿no? Este, entonces somos un país que un poco está, eh, retrasado en cuanto a los, a los, a los, a los avances en investigación. Entonces todavía nuestro modelo, eh, de implementación de, 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 la implementación de nuestro, de nuestro modelo de integridad tiene una velocidad lenta, ¿no? Tiene una velocidad lenta. Pero, ya les digo, es un asunto que está en plena marcha y que va a depender obviamente de cuánto empuje, de cuánto impulso, de cuánto interés le pongamos todos para que este modelo finalmente se materialice, ¿no? La idea para, con esto cierro, es, fíjense ustedes que antes veíamos la lucha contra la corrupción desde nuestros televisores, ¿no? Antes veíamos a los fiscales, a los jueces, a las policías ahí, luchando contra la corrupción. Este modelo nos saca de ese, de esa, de esa, de esa silla cómoda en nuestra sala y nos hace protagonistas a todos los funcionarios públicos del modelo de prevención. Aquí todos participan. Aquí todas las entidades, todos, todos los funcionarios, todo integrante, desde el más alto hasta el más bajito de, 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 me refiero en jerarquía, ¿no? O en competencia en una entidad pública, todos forman parte del modelo de prevención, todos forman parte del mapa de riesgos y todos son protagonistas. Si uno falla, se cae el modelo. O se cae, se cae el sistema. Entonces, esto cambia, cambia las cosas y eso hay que transmitírselo a todos y cada uno de los funcionarios que forman parte de la administración pública y serles conscientes de su importancia, de su protagonismo, hoy en día, en la lucha contra la corrupción, en las entidades públicas. Con eso termino. Perdón si me extendí un poquito del tiempo. Empecé tarde, o sea, que no he sido tan, 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 tan extenso. Muchas gracias. Anderson, no sé si me escuchas. ¿Estás por ahí? Ahí está. Sí, doctor, aquí estoy presente. Muchas gracias por la excelente ponencia. Si alguno de los participantes tiene alguna duda, alguna pregunta, puede levantar su manita y se le cederá el uso de la palabra. O puede dejar su interrogante en la bandeja de mensajes. Yo creo que ya están bien cansados después de dos ponencias consecutivas, así que nada, lo dejamos ahí. Bueno, les agradezco muchísimo por su por su atención. Sinceramente, como les repito, espero que haya sido de utilidad y nada, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Sí, doctor, muchísimas gracias a usted y gracias por habernos dado la oportunidad de poder escucharlo y aprender de usted. Ya lo habíamos presentado en una sesión, en un curso o diplomado que hemos desarrollado. Siempre es un honor, siempre es un gusto poder escucharlo y contar con usted. Muchísimas gracias, doctor, y que tenga una excelente noche. A ustedes también, que nos vaya muy bien en el curso. Hasta luego, buenas noches. Gracias, doctor. Gracias. Gracias. Gracias.